Hola a todos, ¿cómo están? Quiero hacer este video para que sea viral en toda Argentina. Lo que acaba de suceder en San Luis es algo que nos agarra todo de imprevisto. Vine a trabajar en el dique Piscuyaco. Anoche este lugar estaba maravilloso y hoy es lo que quedó. Esto que ven ustedes era un restaurante. Un maravilloso restaurante que habían terminado de construir a pulmón. Esto es lo que quedó. Lo prendieron fuego. Personas de la mafia de este lugar desarruinaron todo. Esto es lo que pasa cuando uno quiere construir a pulmón en este país. Cuando uno mete esfuerzo, mete garra, te hacen esto. Te destruyen todo. Yo había hecho un video acá para que recuerden. Yo estoy en el dique Piscuyaco, San Luis Cortaderas. Necesito por favor que me ayuden a viralizar este video. Que esto es lo que hacen cuando uno mete esfuerzo para salir adelante en este país. Esto es lo que queda. ¿Ven? Esto es lo que queda. Esto es lo que queda. Esto es lo que hicieron. Arruinaron todo. Todo. Miren. Esto había todas tarimas. Prendieron fuego todo. Todo. Exactamente todo. Esto se tiene que hacer conocido. Yo no puedo creer que existan personas todavía. No puedo creer en la maldad que existe y que puede llegar a existir acá en este país. Las mafias que hay en San Luis. Las cosas que pueden llegar a ser las personas. Es algo que no entiendo. Hace meses, hace en diciembre pasó también en una tirolesa donde se murió un joven de 31 años. Donde le aflojaron también los cables de la tirolesa. Ahora esto. ¿Qué es esto? ¿Qué clase de persona, de monstruo puede llegar a ser esto? Yo necesito que esto se haga conocido en todos lados. Porque esto no puede quedar así. Realmente no puede quedar así. Yo vine a trabajar en contenido de este lugar maravilloso porque era un sueño para compartirles a todo. A todo el mundo. Y lo que nos encontramos y lo que hoy les puedo compartir es un lugar arruinado. Arruinado por la maldad de la gente. En este país vivimos. Con esta clase de gente convivimos y no te dan ganas de emprender y hacer una mierda. Porque no puede ser. Necesito por favor que este video me ayuden a viralizarlo y que se comunique a todos lados. Se tiene que saber. Tienen que haber alguien que haga algo. Porque se sabe que clase de personas fueron las que hicieron esto. Ya se sabe.